Llegó el de Cardoso, no, Panermo que insiste, el uno que va, con los puños se lo regala Caña, que insiste Barbosa, que te pasa Marialito, aquí la tiene Cardoso, el centro de Casini para Martín y de Chilera, golazo, gool, 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 gool. Martín, ahora so goleador del campeonato, Martín, señoras y señores, estupendo, a los 16, el goleador de Boca, el ahora goleador del campeonato, Martín, Martín, Palermo. Martín, acá está Martín, Palermo, momento histórico, el hermano, el hermano de Palermo llorando, emocionado, por supuesto, es la historia. Se va Milito, ¿no? Se va Milito con el 19, entra con el 18 Martín, Palermo, solo Garcés, de los jugadores de campo, hasta ahora no tienen minutos. Bueno, Diego escuchó a gran parte de la Argentina que nos pedía que entrara Palermo, ahí está Palermo en la cancha, ya creo que con el partido definido. Hay desesperación en el banco griego, están pidiendo a los centrales que vayan al ataque, se están quedando afuera del Mundial. La pulga, Clemente Libre, la pulga, la pulga, Clemente Libre, la pulga, la pulga, la pulga, a ver, 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 a Miembro se preguntaba durante el primer tiempo, ¿habrá lugar para un capítulo más, señora, de su hijo de Palermo? Sí, señor, se escribe esta noche, Palermo y de derecha en la Copa del Mundo. Argentina 2 se va a abrazar con Paradona, sí, Palermo se abraza con Diego. Usted lo grita a la República Argentina, sí lo marcó Palermo. Argentina 2, Grecia 0, el gol lo hizo Martín Palermo. Después de sufrir tanto ante un equipo duro, que hacía marca personal, que se abroquelaba atrás, tantas satisfacciones, recién hacíamos un recorrido, por los hechos que se han producido en este partido, que son históricos. Y aquí, señores, el penúltimo capítulo de la historia de Palermo, nunca se escribe el último. Aquí en la Copa del Mundo, Palermo se abraza con Maradona de esta manera, una apuesta de Diego cuando lo trajo al Mundial. Una apuesta de Palermo, que desde los primeros días del año que se está preparando para esta Copa, cuando todos se tomaron descanso en el verano argentino, allá por enero, Palermo se entrenaba en la ciudad deportiva de Boca. Palermo tuvo la chance. ¡Atención, Romero, el arquero argentino! Fue vital en aquel partido con Perú, y hoy tuvo unos minutos. El país lo pedía. Ustedes tienen que saber la cantidad de mensajes y amigos que nos escribían desde Buenos Aires pidiendo a Palermo cuando la cosa se hacía difícil. Palermo se abraza con Messi. Palermo acaba de convertir un gol histórico para él, sin ninguna duda. Este hombre tan extraordinario, un buenazo, además de un gran jugador de fútbol, un buenazo, Palermo. Extraordinario el momento de Martín, del seleccionado argentino, y esta oportunidad de partido. Le quedan 40 segundos. Ya lo agiora de nuevo, con Moreno, Denis y Montenegro. Y acá se viene Boca con Palermo desde aquí. ¡Y gol! ¡Gol! 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 De Boca, en otro final de película, el loco él, el loco Palermo, dice que así se termina el clásico, dice que así se termina el partido. Martín Palermo, casi desde la mitad de la cancha, para el gol de Boca. Así se termina el clásico, final de película. Loco final para Boca, Boca 3, Independiente 1. Bueno, en el fin de semana de los Oscars, aquí tenemos el mejor guión. Un capítulo más de una vida de Hollywood. Él presiona el pelotazo que quiere tirar Rodillo Díaz para buscar a Giorda. Él se fabrica la posibilidad. El balón le rebota al propio Palermo, que no duda, va a gustar y adelantaron. Y mete un remate clínico. Un gol para terminar un partido, para cerrar un estadio. Un capítulo más de su vida de película. En el fin de semana de los Oscars, aquí tenemos al ganador, a Martín Palermo. Señoras y señores, con ese... Y le saca finalmente Palermo para Insúa, Insúa para Gaitán. La peina Gaitán, sale el arquero, Montoya devuelve con el pie. Palermo de cabeza de la mitad de la cancha. Y gol, y gol de cabeza. La sacó Montoya, Palermo puso su cabeza. La mandó derecho al arco de Carambola. Era lo único que te faltaba Martín. Y casi a la salida del círculo central. Y el rechazo de Montoya con la derecha saliendo a buscar una pelota por la que no debía ir el arquero. Le pega a Violente y Palermo que venía corriendo hacia el arco pone la cabeza. Y la pelota que sale derechita. Un milagro de Riquelme, un milagro de Palermo, un milagro de Boca. Boca le gana a Vélez. 3 a 2. 29 minutos del segundo tiempo. Para mí, algo le hizo Chávez. Sí, ¿puedo contar algo? Sí. Estaba Carrizo a los manotazos con Chávez. Con Chávez. Descuidó la pelota cuando quiso darse cuenta a la tarde, pero estaba en el área chinga peleándose con Chávez, Carrizo. Coincido plenamente, lo vi justo en el tiro de esquina. La pelota se abría y él estaba a los manotazos con Chávez. Cuando quiso volver, le pegó en la palma de la mano y la metió. Gana Boca por 1 a 0 sobre 30 minutos del primer tiempo, lo vivís por Mistre. Y en un tiro libre van dos a la barrera. Le va a pegar Moche, metió el centro del sur. Ahí está, ahí Saurralde, no le pudo pegar. La toca posteriormente, su voz se quedó. Ahí es gol de Palermo, que venció. Gol, 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 gol. De boca, de boca, de boca. Palermo, 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 en el último superclásico de su vida. A los 30 minutos del primer tiempo, con golpe de cabeza por encima de Carrizo. Boca 2, River 0 y el negro JJ se queda mirando el suelo. ¿Acaso pensando lo nuestro duró? Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rock. Si yo le tengo que decir a Riquelme lo que tiene que hacer, por favor, Herve, esto no puede ser. Román, Gaitán, gol de Román, gol de Román, gol de. Hoy Martín, 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 gol, viste que era el día. Gol, de Martín, de Martín, de Martín, el 2, 19. Brillante, deslumbrante, esplendoroso. Maravilloso Martín, Boca, Villarreal, el anabez, Betis, soñando con la selección. Martín, Palermo, el 2, 19. Entra en la historia grande de Boca. Martín, ya es de Hollywood. ¡Viva Martín! Martín, 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 ¿qué Martín? ¡PALERMO! Pero de Boca no me preocupa nada. Y otra cosa, si yo ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema. Bataglia, Bataglia para Riquelme, Riquelme tocándola, para Bataglia, Bataglia para Riquelme. Se lleva la pretalera Riquelme por la izquierda, le pide Bataglia, también Burdizo. Ahora era Burdizo el que pide, le pone una pelota bárbara a Bataglia, Riquelme. Bataglia con Palermo, puede ser gol de Palermo, viene para Palermo, 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 dame de vuelta Palermo. Se acomodó, tiró a colocar, gol. Gol, 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 gol. De Boca, de Boca, de Palermo, de Martín, Palermo. el desmayado River del segundo tiempo lo dejó maniobrar acomodó la pelota a su voluntad como si los propios jugadores de River se convirtieran en cómplices para que la noche se desgarrara de... a los minutos y medio la primera que tocó Martín es loco, Palermo a los minutos y medio Boca 1, Real no ha vencido Boca aquí en la Intercontinental Martín Palermo a rozarlo Roberto Carlos se muestra en el área Raúl lo está marcando cerca, atraverso Raúl Raúl que la bajaba, que el día para allá y no podía pero se termina cortando ahora Román que mete ahora para Palermo, habilitado acá va Martín para el segundo Palermo para el segundo si llega está Palermo para el segundo ¡Oh! ¡Gol! ¡De Boca! Se vio un cambio en Perú hay corner para la Argentina y es la última igual a la Argentina sin palabras realmente sin palabras igual a la Argentina frente a Perú 1 a 1 le va a pegar el Pocho Insúa es la última pelota del partido viene el centro quedó bollando ¿para quién? para Di María ahí está Di María otro centro la pelota le quedó para el Pocho pegale ahí va el Pocho ¡Gol! 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 Martín Fuiteló, Martín Fuiteló, gol argentino, gol argentino, gol argentino, gol argentino, gol argentino, gol argentino, gol argentino. A los 47 minutos 30 Martín, sí, fuiste vos Martín, fuiste vos Palermo, 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 el hombre de la película, el hombre de todos los libros. Martín, Palermo, Palermo le da otra vez el oxígeno a la Argentina, Martín, Palermo señores, Palermo, en otra película de Martín, en otro capítulo del ídolo Palermo señores, Palermo, le da la victoria a la Argentina, aquí está Martín, Palermo, la Argentina sobre la hora, le gana 2 a 1 a Perú, Martín, Palermo, y ahí tiene usted la explicación. Y Palermo que le mete respiración boca a boca, produce la resucitación, le da otra vez aire al equipo argentino, le pone nuevamente alas a la esperanza. ¡Muyo! 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 ¡ Algunos años tenemos, Julio, viendo fútbol. Yo en mi vida viví una situación...